Uy, mamá, sigamos luchando para que nuestros sueños se cumplan y ese que tanto queremos y por el que tanto trabajas, comprarnos nuestra casita. Me parece que es su hija, locutor. ¿En serio? ¿En serio? Si es su hija, o es la hija de Tamara Bella. Baila Tamara Bella con su hija. Renata Bella. Renata y su mamá. Ahí va. Madre hija. Excelente. Muy bien. Espectacular. Alegría. Ahí va. Excelente. Alegría. Como un palazzo. Excelente. Qué lindo. Renata Bella y su mamá. Sí, sí. De la tristeza loca. Se reina. Como la rabia de la mar. Alegría. Pero qué lindo. Es una sorpresa. Claro que sí. Tamara Bella y su hija, Renata Bella buscan cinco puntos para Marcelo Heredia de la NUS. Muy bien. TNI que termina en 1, 2, 8. Perfecto. Bravo. y ahí va. Ahí va. ¡Fuerte el aplauso, señores! ¡Llega! ¡Llega! ¡Llega!